¡Ivaaaaaaaaaaaan! ¡Ivaaaaaaaan! ¡Ivaaaaaaaan! ¡Brafter y V! ¡Madre mía! ¿Qué vídeo tenemos hoy, compañeros? ¡Qué vídeo, chavales! Tenemos cositas preparadas, chavales Vamos a hacer un montón de cosas pendientes que teníamos Hemos estado preparando material como siempre últimamente Nos metemos unas crafteadas de cosas O sea, os les enseñamos cómo crafteamos Pero recogiendo materiales nos pasamos horas Sí, sí, la verdad es que es increíble Como veis, esto lo hemos ampliado un poco Vente aquí, Braxter Sí, sí, esto Lo hemos ampliado un poco, básicamente esto es de prueba, ¿vale? Solo la madera, después lo vamos a convertir en metal Pero es porque vamos a poner aquí una megapuerta de metal Y queríamos ver cómo encajaba para Por si algo falla, derribarlo de madera No de metal, ¿vale? Por supuesto, hombre Aquí vamos a usarlo para básicamente esto que estáis viendo aquí Guardar los animalitos que más apreciamos Que quepan, evidentemente Como los dos monitos Tenemos aquí los dos Velociraptor Y los dos dientes de sable Que deberíamos hacer un poquito para adelante Porque le sale la cola, básicamente Uy Sale la colita y no queremos que nos lo quede por ahí Básicamente todas estas paredes Que veis que son ventanas Las vamos a poner de pared cerrada Para que no nos puedan tirar ni flechas ni nada Para que no se vea nada Ni un hueco y no nos lo puedan matar Entonces... Digamos que es provisional De momento Sí, vamos a hacer la puerta primero Y después iremos cambiando la madera por metal Oye, ¿qué cojones hace el águila ahí? ¿Ese es de Ale? ¿What? Sí, es de Ale También vamos a hacer una cocina Que lo tenemos todo preparado Sube, braster Que mira, que lo voy a grabar Vale, vale Tengo todo el material ya preparado Y solo nos falta darle a... Voy a ponerme el micrófono un poco más cerca Que no sé si me oye... Los putos... Sí, sí, sí Te escucha bien Me oye bien, ¿no? Vale Aquí tenemos Estructura La cocina, compañeros Vais a flipar con esto Esto es como... Bueno, lo voy a explicar ahora Porque hace un ruido que flipáis Sí, sí, bueno Yo me alejo un poquitín Eso, chavales Básicamente es para... No pasar hambre Es para... Es una cocina Que... Que cocina muy, muy rápido Básicamente Lo podríamos poner aquí en esta esquina Y no quedaría nada mal Abajo no va a caber, ¿no? Yo diría que sí al lado de la cama Pero... O aquí Detrás de la puerta Además creo que necesita dos alturas ¿Dos alturas? Sí, la voy a hacer aquí Aquí arriba que hay bastante hueco Y de hecho ya lo aprovechamos para esto A ver Le voy a pegar todo lo que pueda Mira cómo se mueve, Iván Cómo se mueve Qué arte Ya veréis qué pedazo de bicho Va a aparecer ahí en Tres Dos Uno ¡Ay! Compañero Dios, qué pedazo de bicho Madre mía Que perfecto lo he puesto Estaba ahorrando espacio Al máximo Bueno Aquí supuestamente Ponéis la carne ¿Vale? Vamos a coger carne Para probarlo Sí Oye No haría falta electricidad Para esto, ¿no? Gasolina, creo Gasolina, ¿verdad? Gasolina creo que había Aquí Y esto Lo ponemos aquí Sí, le voy a dar un poquillo de gasolina Sí, sí Ponía turn on Vale, a ver ¿Qué es eso? ¿Es un zapato, tío? Metemos Es un marrón Tienes que meter gasolina Carne O sea, tú no lo ves Eso es marrón Ah, no, coño Es de las maderas, tío Joder Madre mía Y bueno, hemos metido la carne Vamos a ver cuánto tarda en hacer la comida, eh Mirad toda la carne que hay, eh Ahora está encendido Oh, qué guapada, tío Como ya estoy viendo Nuestras pedazos de horno aquí Se enciende, pim, pam Bueno, espérate, espérate Vamos a ver los que aparecen Básicamente tarda el mismo tiempo Que la hoguerita pequeña La haces comida Pero la hace Hace mucho más Hace de 13 en 13 13 veces 13 veces más rápido O sea, que tardará Tardará, tardará lo mismo Toma, ahí está Ahí 13 veces, toma Ya tenemos 13 Eso lo dejas ahí en un momento Y te hacen filetes Para, vamos Para tener para toda la vida A mí Vete aquí abajo Mira lo que voy a hacer, braster A ver Sorpréndeme ¿Qué haces esto? Que estaba deseando hacerlo Vas a romperlo, ¿verdad? Ah, toma Sabía que ibas a romperlo Ya no queremos ver eso nunca más, compañero Que queda ahí más feo que un pegote Y esta pedazo de máquina Queda guapísima Que un pegote Mira, mira Que pedazo de cocina, ¿eh? What the fuck, tío Me ha echado 13 Ahora los siguientes 13 Te los echas tú No, si yo tengo 15 Pero bueno Cuanto más mejor, ¿sabes? Que no nos cuesta ahora mismo No nos cuesta mucho Eso que es, piedra Baja, compañero Eh, voy a darle al off Eh, no, deja haciéndose Ahora sumimos En un momento Mirad todo el cemento Que hemos conseguido Ah, bueno, bueno, bueno El metal Que tenemos aquí también Tenemos aquí de metal Haciéndose Millones de metal O sea, en cada máquina Por lo mejor 300 de metal Ajá Y En cada máquina En cada horno, tú En cada horno Tenemos preparado para craftear Esto La puerta de Puedo craftear cuatro puertas Ah, pues No, no, no Pero una, pero una Y ocho de la otra Sí, sí, sí Vamos a hacer la puertita Coge tú la de dentro Eh, vale, vale Cada uno Ahí la lleva Vamos a colocarla aquí A ver si A ver si Se pone bien Porque What the fuck A ver A ver si la pone bien A la primera Chan, chan Chan, chan Es que se queda un poco Coja de abajo Pero bueno No creo que pueda entrar nada No, por ahí no entra nada Tronco Pero mirad como queda Perfecta, eh O sea Queda La voy a haber puesto Un pelín más para afuera También, eh Da igual Así está de puta madre, tío Y ahora A ver, ponle la puerta Ahí le queda Uy Vale, aquí Lo que podemos hacer Demoler esto Y poner dos rampas, ¿no? Oye ¿Ha oído alguien? Sí Alguien ahí por aquí Hay alguien cerca Porque he oído el micrófono, eh Estas dos Las vamos a demoler, ¿sabes? Y poner rampas, tío Eh No Pero no las demuelas Eres un pedazo de topo La hemos liado Si estáis ahí La he liado Que flipas, tío Es un topo La he liado Vale, espérate Vamos a hacer las dos rampas Y ponemos otra puesta No pasa nada Que tenemos metal de sobra Claro, tenemos que haberla puesto Encima Bueno, aunque no sé Si se hubiese podido, eh Igualmente Pero, ¿para qué vas a hacer rampas? Que se va a poder entrar Por aquí, debajo ¿Qué por aquí debajo? Por aquí, topón ¿Cómo vas a entrar por ahí? Ya, a ver Ponla No creo, ¿no? Ponla, ponla Eh, rampa A ver Se ha buggeado Crastear Rampitas de madera Se ha buggeado Que flipas, tú Vale, nos faltaría otra Que me falta touch Ahí, 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 ahí Ya sale Ya sale ¡Eh! A ver Touch Y Fever Aquí, perfecto Eh ¿What? ¿Puede salir o no, vale? ¿Puede salir o no, vale? Madre mía, qué liada, compañero Ahora, ahora No sabía que se iba a derribar, tío Tronco Claro que se derriba Así no está apoyado en ningún sitio Es que eso se supone que tiene que estar apoyando Hostia, pues no sé si así van a poder entrar, ¿eh? Sí, entran Pero vamos, topón Venga, vamos a probarlo Y si no, pues ¿Y dónde vas a poner la puerta? ¿Dónde vas a poner la puerta? Aquí, adelante Sí ¿No? Venga, ponla, ponla No sé, tío Vamos a gastar aquí 80 puertas ahora Bueno, en este episodio también queremos irnos a entregar un poco los 10 de sable Porque en el siguiente episodio Confirmado ya al 100% Vamos a entrar en una cueva Sí Y vamos a intentar arrasar con todos, básicamente Vamos a ir por el primer artefacto, ¿no, Iván? A ver, aquí Vamos a ir por el primer artefacto Sí, señor Yeah Craftear y craftear Tampoco son muy caras Tampoco son muy caras las puertas estas Son como Casi como una pared Así que Bueno Es como una pared, ¿eh? Cógela y ponla A ver, ¿dónde cojones quieres ponerla? Porque yo, es que Creo que se va a poder pasar por debajo En el mismo sitio que antes A ver, ponla, ponla Ponla, ponla, ponla Tenemos poco tiempo, ¿eh? Si está siendo de noche Tendremos que venir ahora mismo en un ratillo Ahí ¿No ves? Mira Si es que Se lo estoy diciendo ¿Pero ahí no se puede poner una pared ahí? Pues no, sí Coge madera y lo probamos Antes de poner la puerta Ahora es que Nada, vamos a tener que hacerlo de esa forma Ahora no se romperá, ¿no? Si quitamos esto Se rompe ya, me muero, tío No, 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 no Hay que poner suelo Ahora la cosa es que nos dejes poner el suelo, tío Madre mía, menuda liada Ay, Iván Si es que eres un topillo Te lo he dicho Si es que era porque no se quedase así feo, ¿sabes? Pero bueno A ver ¿Qué hace falta para crear el suelo? Son dos suelos, ¿no? Espérate, que los creo yo en un momento ¿Y si ponemos dos suelos y dos rampas delante Y después delante la puerta? Pero que la rampa O sea Deja la rampa ¿Para qué quieres la rampa? Si es que no sirve para nada Pues para que no se quede ahí eso cuadrado A ver, mira si te deja ponerlo Déjame, déjame un momentín Que voy a decir como lo quieres Ya verás Uno Joder Dos Y, 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 y ¿Dónde está la rampa? ¿Aquí? Ah, vale Me falta touch Pero pon los suelos Que sí, pégate Me falta touch Pero ¿Para los suelos o para la rampa? Mira, no se pueden poner los suelos Por la puerta Eres un pedazo Otra puesta La otra no la has puesto, ¿no? No Mejor Solo gastamos esto Bueno, no ¿Qué dices? Si me devuelves más metal del que cuesta No creo No creo, ¿no? No, pero La mitad Bueno Sí, la mitad Cuando Cuando Destroza algo que Que te ha costado algo A ver, por favor Pon los dos suelos ¿Lo has puesto? Sí, he puesto los dos suelos Pon los dos suelos Pon los dos rampas Ahora Pero, ¿por qué quiero que pongo las rampas? Si no vas a poder poner entonces eso ¿Seguro que no las puedo poner encima? A ver, es que Tú ponla Si gastamos Un poco de madera No pasa nada Ay, Dios A ver, espérate Que tengo que hacer otra Y me queda Madera por coger Os pon una Pero no cojas madera, tío En serio Tienes madera Ay, Dios Tío Pues si es que Hay árboles por todos lados Tronco A ver Ahí Venga, ponla Sí que me deja ponerla, ¿eh? Vale, así sí se va a quedar bien Pues así es como te decía yo Desde el principio Vale Pero pon la otra Si no Hombre, tócate el capullo Si me has dicho que no vaya por madera Que ponga una Pero para probarlo Vale Así sí va a quedar Bien, yo creo Veremos a ver si luego Podremos poner la puerta dentro, ¿no? O no, no sé Si no, vamos a hacer aquí La liada de A ver Quietos parados Pon la puerta Vale Ya está Perfecto Ahora sí se va Madre mía La madre que lo parió La puerta que me ha dado Las rampas eran la clave, chaval Ahora sí ha quedado bien, bien Pero sí, vamos a ver Las rampas se podían poner Cuando tú habías puesto esto Y has decidido romper dos suelos de dentro Para liar la barda Voy a meter un hachazo Que te voy a dejar Bueno, bueno Pues aquí tenemos guardados Nuestros monitos Los raptores Los tigres Vamos a esperar a que salga del día Y seguiremos con nuestro dentro Compañero Hasta ahora Hasta ahora Bueno, chavalitos Pues ya está amaneciendo Como veis La puerta Bastante chula Vamos a darle una capa de pintura ¿Qué te parece? Tírale, tírale ¿De qué color va a pintar? ¿A qué de vino? ¿De qué color? Amarilla No te jode Esto no sé qué es Lo voy a pintar entera Porque ya ¿Entera? Eso quedaría bien Pero bueno A ver Ahí, ahí, ahí Vale, así queda perfecta Tío Así está chula, ¿no? Sí Así queda bastante bien Pues yo creo que Así a lo mejor está más chula A ver A ver, ponla No lo sé Es que si lo pongo Ya no lo puedo quitar ¿Sabes? Lo pintamos de blanco No pasa nada No, no, lo dejamos Así, así Sí, así está guapa Y bueno Hemos hecho un montón de suelos Que vamos a poner Pero Pero, 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 pero Si os dais cuenta Aunque nosotros pongamos suelo por aquí Fijaos en esta O sea, ahí tuve que poner un techo Ese techo Porque no se podía Porque debajo hay piedra Y no se puede, sí No se puede Vale Sale en rojo Vamos a poner suelo No tenemos para todo Pero hemos hecho todos los que hemos podido Los suelos que son lo más caro de todo Sí Empezamos por aquí O por allí Vale, por allí A ver Cuidado no vayamos a sustituir uno No, no Estos caros que son Estoy esperando Estoy esperando a que lo pongas tú Vale Y este lo pongo yo, ¿no? Ponlo, ponlo Venga Vale Pues hasta ahí va nuestro suelo, compañero Tú Hasta ahí va nuestro suelo Hasta ahí va nuestro suelo Hostia, pues Ya está todo esto de metal La que se apresale Esta queda más feo Que su puta madre Pero Sí, pero bueno Es que no hay otra forma de ponerla No, es que no hay otra forma Eso es Vale, bueno Esto ya lo pintaremos Ahora mismo, pues Pasamos Lo que vamos a hacer es Tenemos que Ya nos vamos directamente ¿No? Con nuestro suelo a entrenarlo Ahí, ahí, ahí Vale Voy a dejar Voy a dejar unas cuantas cosas Porque se cargan de Enseguida, ¿eh? Voy a dejar peso, tío ¿Pero qué va a dejar? Pues voy a dejar El arco Todas esas mierdas Que no uso Madera que tengo aquí 200.000 de madera Sí, bueno Eso sí que tendríamos que dejarlo Lo que vamos a hacer ahora Es entrenar a los dientes de sable Para el episodio siguiente Sí, que en el episodio siguiente Como hemos dicho Nos vamos a ir A entrar a una cueva Que, como hemos dicho mil veces Conseguimos los artefactos Que con los artefactos Conseguimos invocar al dragón Las cuevas son Bastante chungas Por lo que Hemos visto y nos han dicho Así que Sí A ver esto Esto no, esto me lo llevo ¿En serio me lo está diciendo? Pues ahí, fuera Vale Voy a dejarme cositas Voy a dejarme las flechas Todo, o sea Y sin peso, tío Voy a ir sin peso Es que 10 kilos de flechas Yo solo Yo solo llevo A ver, mira Te voy a decir el precio Llevo 13 kilos Vale Solo llevo la lanza Y comida Es verdad La lanza si me la llevas Por si acaso La ballista no Porque no vamos a maestrar nada La lanza y comida El prismático si me lo voy a llevar Yo eso no Esto no Vamos, Simba Me descargo Casi que salto al este Las luces si que me las voy a llevar Esto me lo he dejado aquí Esto me lo he dejado aquí Oye, nada más rápido De lo que anda por encima del agua Pues ya está compañero Nos vamos Dejamos aquí el metal haciéndose Para seguir haciendo la casa Después cuando volvamos Si hay algo Si hay bastante metal Pues ponemos Terminamos los suelos Que yo creo que podríamos terminarlo Si, yo creo que podemos terminarlo Solo quedan 4 O sea, con 120 de... Buah, que guapo va a quedar Toda nuestra sala esta, eh Ya ves La puerta La verdad es que esto es un puntazo, tío Para hacernos esto La cierras tú Venga, va Ahí va Bueno, compañero Comienza La aventurita Cuidado que me apuncho tú Vale Realmente esta puerta ya no haría falta, ¿no? Hombre Es mejor que se quede ahí, eh No sé, eh Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento Y ya pensaremos lo que hacemos con eso Vale Nos vamos por aquí Por esta zona Que hay bastante bichos Venga, vamos Vamos para allá Vamos a cazar ¡Eh! ¿Qué? ¿Ha muerto Un nichosaurus? ¿Te lo ha puesto en la pantalla? Flipo Flipo Eso fue de esos camas de estratos Por ahí seguro, ¿no? Puede ser Ah, flipi, flip Hostia Pues si que tardan en morir, ¿no? Algún día nos saldrá eso con Simba, ¿sabes? Sí, tío Con otro Simba, tío Que está por ahí perdido Bueno, vamos a cazar, compañero Yeah Bueno, aquí es nuestro amigo Aquí es nuestro amigo, vale O sea, por aquí no van a haber bichos Porque está él, básicamente Yo creo que deberían ir por abajo Que la zona costera aquella Es donde siempre hay bichos a la manta, ¿no? Sí, tío Aquí fue donde Donde avistamos nuestro primer Rex ¿Te acuerdas? Eh... Sí Aquí, justo donde estamos Eh, Iván Vale Vale, vale, vamos Estaba poniéndome el... El Welky, por si acaso Ah, yo no lo llevo, eh Vale Mira, has visto Dale a la M del mapa A ver si tú lo tienes desbloqueado o no A ver Yo lo tengo desbloqueado todo Pues a mí me lo han reiniciado No sé cómo lo han hecho Pero de golpe no tengo nada avistado, tío Tenía el mapa completo, prácticamente Bueno, vamos a matar No hace falta que comas Eh, eh, eh Que no me tuerce De nivel 96 Me la como Vale, vamos, vamos O sea No la comemos, no la comemos No la comemos Vale, vale Uy, 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 uy Hostia, qué guazo Escucha, yo puedo subir de nivel Ah, no Queda poquito Cuidado ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, qué buh! Eh, vale Me voy a subir ¿Qué me subo? ¿Qué cojones? Vale Me voy a subir vida ¿Sabes que la vida sube? ¿Qué flipas, tío? Como 350 de vida o más ¿Sabes? Cada nivel Dios Y no se hace casi nada de daño, tío ¿Dónde estás tú? Estoy, eh, detrás tuyo Escucha, unos 350 de vida Cada nivel que suba ¿Sabes? Me he visto yo Y está chetadísimo Lo de la vida ¿La vida en este? Sí Sube muchísimo, tío Vale, vale Vale, vamos a comernos Bichos Eh, hay que comernos Bichos grandes, tío Sí, sí, sí Bichos como estos Aquí, pim, pam, pim, pam Lo bueno es ir los dos juntos Que nos dan Como puntos por dos ¿Sabéis? Porque lo que se come Me da puntos a mi dinosaurio también Y lo que me como yo Le da puntos también A mi dinosaurio Sí, sí, sí Eso está muy bien Eh, oye Aquí hay un suelo Hay un suelo opuesto Vale Deberíamos ver A los Plontosaurios Plontosaurios Tiranos a los rex Sí, sí, sí Todo ese tipo de Ese tipo de Hostia Básicamente lo que necesitamos subir Es vida Eh, y ataque Y daño Amanta Todo lo que podamos Y bueno, esta mina también Pues le pondré algo Porque se cansan si no muy rápido Vale ¿Dónde estás? Eh, tengo de vida Mil Hostia, hay un bicho Yo tengo de vida Dos mil cuatrocientos ¿Qué dices? Sí Le he subido tres niveles de vida Y ya está Un mono blanco, tú Uy, wow ¿Estás seguido yendo para allá recto? O para aquí Eh, para donde estábamos tirando Para la izquierda Para la izquierda del agua, ¿no? Sí A ver, ¿qué le voy a subir? Le voy a... De melee tengo mil De peso 320 De melee tienes mil, Dios De melee tienes que flipar, tío Yo tengo que subirle a este Tiene 620 Con el Simba tenía unos 900 Le voy a subir un poquito de... 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 De estamina 598 Vale, vale, vale Sí, de daño vas más que bien, ¿eh? Eh... Vale, vale, vale Subile algo de vida cuando pueda Y verás, flipa Como sube Vale, vale En el siguiente... Aquí estoy Aquí... El siguiente nivel Voy a subirse lo de... De vida A ver Vamos, vamos, vamos Ven aquí, compañero Dios, de una hostia, tío Madre mía, qué buqueado Se pega Eh... Has tirado para la costa Eh... Ve el rayo azul Mira, mira Un rex, un rex ¿Qué rayo azul? Dos, tres rex Tres Sigue, sigue Para la izquierda Para la izquierda Voy, voy Pero espérate ¿Y todos estos bichos qué? Cometelos o algo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me estoy comiendo un mono Ya, yo me he comido a dos, ya Vente, vente con los rex ¿Dónde estás? No te veo Espérate, tengo que tirarlo todo Ah, vale Ya te veo Ya te veo Voy a coger esto Ahí... Mira, yo puedo subir de nivel Voy a subir la vida Yo voy a subir el melee Ahí va A ver, quieto, quieto para el lado No te muevas de ahí A ver, ti, 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 ti Vale, voy a tirar Voy a tirarlo todo ¿Vamos por los rex o qué? Por supuesto Venga, te espero Venga, venga Tira, tira, tira Madre mía, tío Como, como mueren ¿Vamos? Vamos a comer rex Y escorpiones Y escorpiones Y escorpiones Vamos, vamos, vamos Vamos, chitín, chitín De todo, de todo ¡Escorpiones, escorpiones! ¡Madre, madre, madre! ¡Eh! Ese rex muere ya Este rex muere Voy a bajarle un poco El volumen, tío A esto Porque me estoy quedando Madre, madre, madre ¿A qué nivel lo tienes? Vale, vale El rex Este rex va a morir Pero vamos A la de allá ¡Hala, hala, hala! Me ha dado de tufo Vale, me subo el melee Otra vez Es que no me deja Quitarle volumen De este, tío Porque está debajo ¡Madre mía! ¡Los muertos, tío! ¡Los muertos! Oye, ¿tú sabes? El chitín Y todo lo que he cogido, tío Me imagino No me deja No me deja bajarle el volumen, tío ¿Cómo te lo comes? A ver Voy a coger Uno, dos, tres Y cuatro Y cinco Por si acaso Y... Vale Ahora perfecto ¡Madre mía, tío! ¡Hola, chaval! ¿Qué hace este tío? Venga Vita, vita A lo mejor me he pasado de bajarle de volumen ¿Sabes? ¡Joder! A ver ¿Esto qué es? A ver Aplicar Eh... Un tarro Vale Un tarro Aplicar Vale, ahora sí Más o menos No sé, ya lo miraré ¿Qué ha cogido? Eh... He matado hormigas de estas Que dan chitín, avanta Mira, mira, mira Chitín, chitín, chitín Eh... ¡Oguí, odí, odí! Escorpiones, escorpiones Vamos, vamos Escorpiones, ¿dónde? ¡230 de chitín de un bogado! Sí, 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 sí ¡Es que está muerto! ¡Oh, el chitín, qué obvio, tío! Vale, Iván Eh... ¿Has visto dónde han matado los escorpiones? Si nos perdemos Quedamos aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Bugea! Hostia, hostia Me está cargando el mapa Y flipas, tío Eh... 7 FPS, ¿sabes? Yo he bajado He bajado un poco la... La... La resolución del juego ¿Esto es o qué? Sí Lo he bajado un poquito Porque va... Va mucho mejor Y en verdad No hace falta que sea Un graficazo enorme O sea, pues yo lo voy a bajar un poco, eh Porque, madre mía, tío Vaya hostias Me pega esto Si le pongo esto, esto medio ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno, abajo en medio Es que parece que no cargan algunas texturas, tío Mira, este dinosaurio no... Parece que no cargan Tampoco tienes que subir mucho los FPS, ¿sabes? Va igual 182 de chitín, tú Madre mía Creo que es más el juego, otra cosa Eh... Vale, vale Tengo otro nivel, eh El juego, es el juego Tengo otro nivel mío Yo creo que por cada bruntos obvio que matamos, tío No tengo un nivel Vale, voy a subirme ¿Qué me subo? ¿Qué me subo? ¿La fuerza otra vez? La vida ¡Pim, pam! 1700 1700 de vida Vamos, vamos, vamos Aquí hay muchos bichos acumulados, eh Por eso va tan mal, tío Es que flipándose todos los bichos de aquí Vale ¿Sabes lo que vamos a hacer? La limpieza aquí Y vamos Sí, sí, sí Yo lo veo, yo lo veo A ver Eh... De vida ¡Hostia! Pues espérate que me pegan todos los bichos a la vez, eh Madre mía Aquí malvado ahora mismo, tío Sí, sí La verdad es que El juego se bubea un poquitín ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ir acabando con dinosaurios Que sí, que sí Aquí, aquí A matar, a matar, a matar A matar, a matar A matar, a matar A matar, a matar A chitín Dan chitín los dinosaurios Pero, ¿cuántos de estos hay? ¿Dónde estás tú? Eh... Puf No lo sé Matando un... Un... Un este Tengo como 40 dinosaurios encima ¡Hola, hola! ¡Qué bugueada! ¡Qué bugueada! ¡Qué bugueada! ¡Qué bugueada! Un ejército, eh Un ejército de... En plan 40 dinosaurios encima mío, ¿sabes? Me voy A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo No tengo matado al brontosaurio este O sea, que no has cruzado la orilla No, qué orilla Estoy donde el lago Madre mía, me va muy mal, eh Es que no puedo jugar prácticamente aquí Vale, vale, vale Caigan, bichos Caigan, bichos Uy, uy, uy A ver si los mato a todos seguro que mejora La conexión Está A ver, ¿dónde estás? Madre mía, flipa, qué bugazos, tío Es que... Dios, aquí seguro que estás Bueno, en el vídeo se ve un poco mejor Sí, sabía que estaba aquí Dios Es que mira, tío Y he matado ya como, yo qué sé Diez bichos a lo mejor, ¿sabes? Espera, espera, espera Mira, que te ayudo yo Me meto aquí en todo el embrollo Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Hostia, espérate Que he bajado un poquitín menos de la mitad, eh De vida A ver Le voy a subir, le voy a subir el peso un poco Es porque tengo un puñado de vida Pero me están dando una tunda Madre mía, qué bestialidad de batalla, tío Pero si es que cada vez hay más ¿Cómo puede ser? Otro tonto Tú Hostia, tío, es que qué bugueada Venga, venga, que caen Estos meten una buena hostia Toco bajo, yo no sé Tengo que haber subido 3 o 4 niveles Por lo menos Porque esto no es normal Madre mía Venga, ahora el tri que también se apunta Madre mía La vida la tengo menos de la mitad Uy, 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 uy Se me ha bugueado esto Voy a recuperar esta vida No puedo morder ahora Madre mía, costeazo me pega eso La tri que he muerto Vale, déjame aquí en el agua Momento de recuperar esta mina Porque estoy frito, tío Ahí pégame un coletazo, venga Uy No recupero esta mina, eh Yo voy a pegar un salto para allá Que necesito recuperar también esta mina Madre mía, eh A ver, recupera esta mina, bichis Es que no recupera, tío Porque está herido, creo, o algo No sé Sí, puede ser Que me subo, tío Subete... La vida Yo creo que me voy a subir... Sí, me voy a subir la vida Porque para dentro de las cuevas Es que nos va a hacer falta, eh Lo flipo con los bichos estos, tío ¡Hola! Chaval, qué enviada Mira, mira, qué bugazo, tío Es que qué bugazo, eh Es ni medio normal Es que, digo, hay demasiados dinosaurios por metro aquí Hostia, chitín, chitín Chitín... Dos, tres, tres niveles Espérate, estoy casi sin vida, eh Y esto también es importante Eh, y esto... Y esto también es importante Y esto... El Gide no lo coja, eh Y lo demás... 80.000 de Gide Es brosita Hostia Hay chitín aquí Chitín por allá Chitín no sé qué Cuanto más cargados vayamos Más buggeo va el juego también, eh Madre mía, chaval Vaya tila Y mira que viene uno por dentro Mirad todo, vale Joder, estoy más rojo que... Oye, son duros estos putos bichos, eh Vamos, vamos Sí, sí ¡Uy! 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 ¡Hola! ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Estoy... 124 Yo creo que deberíamos subir un par de nivel más Y estamos listos, eh Sí, sí, sí A una cuevita Yo creo que también Ya le hemos dado... Vale, pues vamos de vuelta a casa Matamos un poquito que quede Y voy a guardar a los dinosaurios, ¿o qué? Pues sí Los gatunos Los gatunos ¿Ah, dónde estás? Estoy viéndote Aquí A tu derecha Vale, vale Voy a matar a algunos así Sí, 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 sí Los prontosaurios son los que más nivel te dan, eh También los que más poco hay que pegarle Hombre, claro Por eso Vamos, vamos Pero mira Rápido, rápido, eh Si es que... Eh, me cago en todo Otro nivel Cada vez subí de daño Vamos, vamos Vamos A ver si llego a 800 de daño por lo menos Antes de llegar a casa Ojalá Y a mil No te va a mil ni de coña, tío El mío tiene mil de daño, tío Vale, el tuyo ya... Tiene tiempo ya capturado Vale, vamos, 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 vamos Vale, ¿dónde estás? Más para adelante, más para adelante Sigue, sigue Madre mía, qué bugazos pega el juego, tío Sí, sí Me voy a subir los gráficos Porque es que da igual los gráficos que le ponga, eh Hombre, a mí me va mejor con gráficos medios Por mí casi que me va peor, tío Yo no sé No me puedes peor, ¿no? Pero vamos No sé, tío Vale, ahora ya va bien Esa zona, eh Sí, sí Yo creo que va por zonas Vale, te veo ¿Qué es eso? Eso es... Ah, que es el cuerno, tío Digo, está bugueado, ¿sabes? Bueno, se buguea Eh... Vamos, vamos, vamos a la casa Vamos por aquí He visto... Eh, un rastor Ya me ha dado todo lo que pille Un bugado, tío Mira lo que hay aquí Rastores, tío Yo se laguea otra vez Mira que no lo puedo morder Madre mía, qué bugazo, tío Mira, mira, mira Cómo nos cargamos los rastores Los carnotauros Uy, quita, coño Que no me puedo... Vale, vale, tengo otro nivel, eh Más daño Vamos, 800, compañero Madre mía Mira los rastores estos Dole, 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 dole Vamos, vamos A ver si subo un nivelillo más Dios, tío Un maté estos rastores Mira, chitín Que matan... Matan que flipas, tío Debe subir... Estamina, eh Chitín, chitín Un pelín Ya por... Más que por... La necesidad Es por la comodidad, tío Sí Y además que si saltamos Y nos vamos Y tal, igual La examina se acaba... Uy Rapidín Rapidito Vale Voy a recuperarme un poco A ver yo ¿Qué le subo ya a este? ¿Qué le subo, tío? Si es que no sé qué subirle ¿Cuánta vida tiene? 1600 Vida Yo tengo el doble que tú Ahora 1800 Vamos, vamos ¿Cómo? ¿De 1600 a 1800 solo? Eh... 1600 y poco 1800 y mucho Hostia ¿Qué dices? Pues el mío sube mucho más, eh El mío sube casi 400 Por... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No sé si es porque será Hembra o macho O yo que sé Sí puede ser A lo mejor el tuyo sube daño más rápido ¿Sabes? Sí que puede ser también Vamos, sigue, sigue Sigue recto Sigue recto Vámonos 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 Matamos a estos dos brontos Y nos vamos para casa ¿Qué brontos? ¿Qué brontos? Hay un montón What the fuck? Venga, vamos a matar un par Vale Estos de estos que no los comemos aquí en segundos Sí, sí, sí Vamos, vamos Niveles, 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 niveles Me bugueo contigo, tío Madre mía Olo, olo, que vienen, que vienen, que vienen Vamos a matar, vamos a matar este, tú Vamos a matar todo lo que se mueva Otro nivel, tío Aquí, aquí, todo lo que se mueva lo matamos, tú Este, 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 este Vamos, vamos Vamos, princesa ¿Qué te ha pasado, princesa? Hay un rex, eh Que no te deves sonreír Hala, he subido otro nivel, creo Yo no sé Yo no paro de subir aquí De todo A ver, voy a subirme Daño Por favor Uf A ver, Iván Vente que aquí hay un rex con dos Hostia Brontosaurio ¿Lo ganeamos al rex o qué? Ahí a los brontosaurios Que subimos de nivel con ellos Que flipas, tío Toma, grabadita Al rex, al rex primero Que no nos muerda A ver, pim, pam Ya tengo dos mil de vida Hostias, que hostia me ha pegado ese Y sí, al rex primero, dice Uy, what the fuck Yo me lo voy a cargar así Pim, pam, pim, pam, pim, pam Ese es porque no nos atacas el rex Te morderá más, seguro Que le den por culo A ver, ven aquí Mira el rex ¿Qué nivel será esto, tío? Pues no tengo ni idea No, casi daño, tío Ya está muerto Nivel 56 era Es que tarde en salir de la sangre Por lo bubeado que va esto, eh Sí A ver, yo creo que Que, que, que Joder, es que subimos de nivel aquí a tope, eh Sí, tío Es que lo superentrenamos aquí Que flipas Los insectos, tío, son un puto asco ¿Dónde estás? Estoy, pues, aquí al lado, justo Aquí al lado, no te veo ¿Dónde hemos matado, tío? Pues donde hemos matado al rex Ah, vale, ya te veo ¿Volvemos ya para casa, compañero? Sí, sí Y con mucho chitín Yo creo que vamos preparados Con chitín Paz de cemento Y de todo Ven, vamos para casa Cruzo, eh Eh, vale, vale Bueno, chavales Pues ya sabéis que el próximo episodio Va a ser una Un asalto a la cueva No sé si llevaremos algún amigo o no Pero vamos Lo más seguro Es que no Pero si Por ejemplo Si vemos alguno Que está Que coincide con nosotros Por lo más posible que sí Sí, pues estaría guay llevar alguno más Porque dos Uff Y hay que hacer Hay que hacer Estimulantes, eh Sí, tío Porque ahí hay muchos Bichos como serpientes Y cosas que te duermen Y lo que tenemos que hacer Llevar estimulantes Para que no nos duerman Entonces, bueno Vamos a tener que fabricar A ver cómo se hacen Y todo eso E iremos a la cuevita Pues sí La verdad es que El siguiente episodio Yo lo veo Bastante, bastante Potente, eh Epic Epic Ya fuimos una vez A la A la cueva Y fue Bastante así Épico Y morimos Palmamos como unos campeones La verdad Sí, sí, sí La verdad es que Flipas Madre mía Que no me acordaba de esto, tío Que vengo aquí y digo Oh, qué chulo Qué chulada, chaval ¿El qué? Lo de la casa Yo estoy aquí Vale, yo estoy yendo Vale, eh La verdad es que Deja algo de comida, ¿no? Sí Yo sí, yo sí Le he dejado comida Se están construyendo cosas Alrededor nuestro Y la verdad es que Yo ya no sé qué subirme, tío A mí mismo No sé subirme peso ya Por comodidad ¿O qué? Eh... A ti mismo No sé Súbete Me ha subido a nivel 100 ya ¿Qué dices? Me ha subido el último de melee Que ya era el último Creo que ya no puedo subir más niveles, ¿eh? No Nivel 100 Acabo de subir al nivel máximo ¿Sí? Vamos, chaval Yo sí Yo sí puedo seguir subiendo de nivel No me esperaste Esperé, güey Toma huevo Toma huevo, güey Vale Chitín, 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 chitín Bueno, a ver, espérate Es que puedo subirlo de nivel No, puedo subir de nivel yo Así que vida Bueno Me parece a mí que vamos a dejar Ya por aquí el vídeo, ¿no? Sí, tío Vamos a salir ahí para despedir en plan Epic Españero Me está vacilando ¿Tú has enseñado la casa? Pues claro ¿Has visto cómo están los cajones? Todo, ¿eh? Claro, tío Pegué una paliza a pintar, chaval Está absolutamente épico, chaval Escucha, estas paredes de aquí atrás Mira, mira estas paredes Esas de ahí atrás, ¿lo ves? Sí Y que está imposible de pintarlas Tuve que saltar desde el tejado de arriba Para allá a la pared Luego lo voy a ver en tu episodio Bueno, chavales Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis El siguiente episodio Internada en la cueva Hemos preparado a los sables Bastante bien De unos 600 de daño Así que salió a unos 850 Y de vida de 2000 que tenía A 3000 y pico, creo Así que Los niveles han sido bastante bien aprovechados Sí Por eso Vamos preparados Que flipa la cueva, compañero Y nada, chavales Pues esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente megavídeo Adiós Adiós Adiós